Puedo cerrarte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre en mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude durar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no le diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre en mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y ahora te vas a saber lo que no pude durar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no le diste a mí? ¿A quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Códice, ya ahora Saliendo junto De tu alma motivada ¿A quién le darás? Venga, ¿a quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Adiós! Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano Ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada Ojo tiene amor escondido Todo el mundo No, 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 no Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro ¡Ay, ay, 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 mi amor! ¡Eres el sueño de mi soledad! ¡Eres el sueño de mi soledad! Un letargo de azul Un eclipse de mar y perón ¡Ay, ay, 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 mi amor! Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Viene ese coro fuerte otra vez! ¡Todo el mundo! ¡Allá atrás viene! ¡Ay, ay, 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 mi amor! ¡Eres la suerte que te da razón! ¡Ay, ay, 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 mi amor! Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar y perón ¡Ay, ay, 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 mi amor! Yo soy satélite y tú eres ¡Ay, ay, ay, mi amor! Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! Un espacio de luz Un espacio de luz No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir Tú qué sabes de mí No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la frente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido y ya lo ves Que nunca he sido tuyo y ya lo sé Pues sólo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Diceñame Diceñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diceñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves Para que salves tus jimeras Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diceñame 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 Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o Alárgame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo Que yo no necesito Más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diceñame Diceñame Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o Alárgame las alas Respeta solamente Al corazón Que aquí Hay un altar Donde tu vives Donde nace Mi canción Mi canción Y el versito Diceñame Sé que no soy el príncipe Que soñaste Y en mí En mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diceñame Diceñame La prisa La prisa puede más Que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos Y los ratos Como dardos clavan Este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda Sin piedad Y de pronto Me pongo Me pongo A pensar Que si Nos quedara Como un día Si mañana Acaban Nuestros días Y si No te he dicho Suficiente Que te adoro Por la vida Que si Nos quedara Como un día Que si No pudiera Hacerme Más El amor Si No llego A curarte Que nadie Fue de Aguarte Más Que no Tarde Muere Lento Y Las horas Me Consumen Estoy Ansioso Por Volverte A ver No Puedo Comprender Lo Como Fue Que la Costumbre Cambio Nuestra Manera De Querer Y La Melanconía Me Atapa Por la Espalda Sin piedad Y De pronto No Me Pongo A pensar Que si Nos quedara Poco Bien Si Mañana Acaban Nuestros Días Y 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 No pudiera hacerte más del amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad qué es lo que tiene No se enfrenta al miedo de perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Que nadie puede amarte más que yo Que nadie puede amarte más que yo Y mirar los ojos de quien morre en sus manos Y ver no mar Se debater o sofrimento Y hasta sentirse un vencedor Que nadie puede amarte más que yo 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 Que le atementase Southam Y la tranquilidad Que nadie puede amarte más que yo Que nadie puede amarte más que yo enable que muriera más que yo Que nadie puede amarte más que yo Que no entorno De una cauda expuesta a los dedos en sus últimos momentos Relembrada en un troféu en forma de afán No es posible que você suporte a barra Yo sé que soy de tu agrado No niegas sentarme, sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña total Las palmas son más altas tú Y los cuercos comen creña No quieren que yo te quiera Me detienen impedimento Y no me dejan salir Te apuntan a los ejemplos Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llegará me alba Yo no no sé mi hiper coal No quiere nada No quiere nada Yo no quiero esche No creo yo No quiero a todo nuevo No quiero que tu happy No quiero nadie Necesita la pena No quiero nada Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Quiero que me dices Quédeme como te quiero a ti Mamita buena, sí Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al panal Quita la pena que Llega la mierda en mi vida Realmente yo lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a aparecir Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la mierda en mi vida Quédeme solamente una vez Para la pesada de mi herida Búscame como abeja al despertar Quédeme como abeja al panal Viva la mierda en mi vida Quédeme solamente uno de amor Quédeme que soy mi pido en tu corazón Quédeme como abeja al panal Búscame como abeja al panal Búscame como abeja al panal Quédeme solamente una vez Búscame como abeja al panal 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 Llega la veja al pañal, llega la veja al pañal Que llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto Sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentido Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho y que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si soy contigo Dejame andando a este amor Andando a este amor Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comer cosas a veces Has dejado en la que todo es mi sentido En esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho y que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Dejame andando a este amor Andando a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho y que he caído preso Y en el agujero de tu corazón Y en el agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si soy contigo Dejame andando a este amor Andando a este amor Mira lo que has hecho y que he caído Y en el agujero de tu corazón 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así. Júbete de tus caprichos, para que quererte tanto hoy. Para que tanto deseo, para que esté el loco amor, que lo quiero y no lo quiero. Júbete de tus caprichos. Júbete de tus caprichos. Júbete de tus caprichos. Júbete de tus caprichos. Júbete. Júbete de tus caprichos. Júbete. 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 Si la gente me diste, me diste a contar mi herencia Estas ganas de abrazar, sin miedo, en mi cuerpo temblante No se pierdas sin ti, no me voy a seguirme creyendo No se a donde te fuiste, que de ti ya no se nada Al principio un poquito me buscabas, hizo más que ni de ti, me consolaba Me desapareciste, como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento, que pasaron muchos años No se a donde te fuiste, que de ti ya no se nada No se a donde te fuiste, que de ti ya no se nada Al principio un poquito me buscabas, hizo más que ni de ti, me consolaba No se a donde te fuiste, que de ti ya no se nada Me desapareciste, como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento, que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado Pero ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio, volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer Te quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer Te quería ya tanto, que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer Como te atreves a mirarme así A ser tan bella y encima sonreír Mía Mía Hoy serás mía Mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Quiero llevarte En el valle del placer Mi Mía Hoy serás mi Mía 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 Día Mía 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 Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y yo no puedo más llamar Abre los ojos y no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti La mía, vos eres mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar ese rico que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sientas como mi calor Entrégate, sin comisiones Tengo mil razones y yo no puedo más llamar Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sientas como mi calor Entrégate, sin comisiones Tengo mil razones y yo no puedo más Deja que tu cuerpo sientas como mi calor Entrégate, sin comisiones Tengo mil razones y yo no puedo más llamar Tengo mil razones y yo no puedo más llamar Tu amor está completamente tierno Un jornado de recuerdo Y, sin saber, el cielo es la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte, no se lo occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponete un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío Como el agua del río Como el mar de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres Tu amor despierta y la azucarita De rosas me salpica Y sin saber que es una vía láctea Que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimeta Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pido un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Como frío, frío, frío Como el agua del río Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres Pudieras hacer un parolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latido! Frío, frío, frío Como el agua del río Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, frío Como el agua del río Como el agua del río Como el agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quieres ¡República Dominicana! Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda Marte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Que mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Ah, oh, 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 ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves Y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor duro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no Supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te amo Te perdí Pero te amo Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles Ahí lo volviendo a la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo No me arriesgo No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque Un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve Lleve y llendo deslices Baita el parafrisa La tecla mi corazón Toco por la dulce de su beso Miro lleno de deseo Tu retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansazo Me abastezco de su miel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Lo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque Un corazón Y el nombre de ella Saño día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre riendo Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya te interesa para choque un corazón En nombre de ella 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 No me arriesgo en marcha suelta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!